El ángel hoy con un... ¿Esta toma, compadre, qué te parece? Oh, sensacional. En nuestra cámara robótica. Don Alejandro Montes, Cacamio. Vean ustedes, ¿desde dónde podemos manejar la producción? Espléndida la toma, nos da todos los ángulos, una profundidad, distancia, y sobre todo, el gesto del zorro que ahora es castigado, doble tirante a los brazos. Los electroshock no lo castiga, ¿eh? Se lo están poniendo a modo. Ah, está tomando vuelo, permítame decirle. Y aquí viene el electroshock con esas patadas al pecho. Se hubiera sido futbolista americano. Hubiera llegado hasta la yarda 50. No, primero y río, ¿no? O lago. Primero y gol. Mira, la que le está sufriendo y la pimpi entra a salvarlo, pero Charlie dice, no, no, no. Primero las damas cuernos. Aquí está sufriendo. Ah, Thor, va sobre la pimpi. Y no me falta ser respeto, pelado. Oye, con todo afecto, nos mandaban y les mandamos saludos a Humberto y al Fredo de la Rosa. Y bueno, al Fredo de la Rosa, ¿no? Con todo cariño. También de parte de Chava Núñez. Pero de Toño Hernández, no porque todas esas noches que se perdió, ¿verdad, Chava? Bueno, mira cómo queda el zorro. Aquí trabajando a Electro Show. En la bodega del dolor. Y qué movimiento para dejar así. Pero está muy enojado el zorro. Y aquí que siga, que siga la fiesta, dice Cassandro. ¡Con pimpinela, Electro! ¡Electro! ¡Ve nada más la rivalidad! En la tribuna, ya viste, Andrés. Les queda chico el exadrilátero para esta rivalidad, ¿eh? Y Electro Show que es apoyado por el público. Lo que es más difícil de creer, ¿eh? Por eso, hay público que lo quiere de rudo. ¿Estás de acuerdo, compadre? Sí, sí, estoy de acuerdo. Andrés, aunque Lela, ¿sí o no? Sí, sí duele, sí duele. Claro que duele, pero sí es por una rivalidad. ¡Ay, ay, ay! Adelante, adelante. Aquí los referis no pueden poner orden. Eso nos queda muy claro. ¿Ya viste la moda de Fernando Holanda? Cassandro, Cassandro. ¿Cuál es la nueva moda? No, y ve la camisa de Fernando Holanda. Pero regresa, regresa el zorro. Para ahora decirle, estante quieto, mi querido Electro. Ahora viene Charlie Manson, dos contra uno. Se recupera Electro, tiene una silla en la mano. Venga, le suena, se quita y le da a su hermano. Ah, caray. En el pecado llevó la penitencia. Y el zorro aprovecha y descuenta a Electro. Ator está sufriendo lo indecible con el ángel. Llega Cassandro. Y se quita el ángel. Y Ator ahora es el que pasa al mando de los sufrimientos. Total que hasta este condenado, Chaparro, desubicado, que ya se ubicó en la incometa, está de regreso. Bueno, pues esto lo tienen que aprovechar ahorita los técnicos, si es que quieren tener un buen resultado. Pimpinela muy concentrado. Sabe que no puede tener un descuido, que no puede darse el lujo de voltear a ver a otro lado, porque Cassandro le cae en su calcomanía. Es su marca personal. Esta lucha que llena de rivalidades, Jesús, creo que está siendo del gusto del fútbol. Efectivamente. Ahora viene el ángel. En contra de Ator, nada más y nada menos. La fortaleza de Ator. Físico, espléndido, bien trabajado en el gimnasio. Pero el ángel va por todo, todo, todo. Y se lanza, vean, espléndida plancha desde las alturas. El rock del angelito. Estupendo el ángel, mostrando su capacidad, acrobática. Y Cassandro, mortal hacia atrás para llevarse a Angeliato. También se lleva un fuerte golpe en la cabeza, Cassandro. Permítame decírselo. Y la Pimpin se inspira primero para lanzar, mortal hacia el frente, que le sale en perfecto. Está de pie. El lleno es espectacular en el centro de convenciones. El marco para disfrutar la verdadera fiesta y la pasión que estalla de la lucha libre. Rey Cometa va a mostrar de qué está hecho. No se puede, ni se quiere quedar atrás. Prepara, apunta y súper dormido. No, este joven, este joven está más tocado que las mañanitas. Lo que acaba de hacer, y si se fijan en la repetición, vea, cómo se abre el grupo y él cae. Él cae. Nadie, no hace contacto sobre nadie. Pero a la vez, qué bárbaro, no, mi respeto es lo que hizo. Él fue por todo, claro que sí. Él fue por todo, sí es espectacular, porque él nunca lo piensa. Rey Cometa se suspende en el aire y vámonos, vámonos. Muchos lances. Vamos a ver si Electro es capaz. Él toma las cosas con calma. Electro, Electro, también el zorro. Esta rivalidad es de lo que habla la gente. En toda esta semana, el público hablaba de la rivalidad de Electro y del zorro. Y aquí los tiene usted. Frente a frente, en un mano a mano. Suplec bien aplicado por parte del zorro. Se crece, se crece, Jesús. Y lo quiere tomar una vez más. Electro Shock lo quita esa marca personal que ha crecido como rivalidad. Y ahora, la cruceta a las piernas. La cruceta a las piernas. Le está aplicando un castigo letal. Tiene que alcanzar las cuerdas para zafar el castigo. Para alcanzar el perdón. Se rinde, zorro. Se rinde, se rinde, se rinde, se rinde. Se rinde. Ya se rindió, pero Electro Shock no lo suelta. Electro Shock no se detiene. Se rindió, se rindió ya. Sí, pero no lo pueden contener. Está lastimando a el zorro. Y lo puede fracturar, lo puede fracturar. Tiene que jalar bien. ¡Mira nada más! Bien, Reyes Landa, bien. Dice, cálmate, sí, cómo no. Lo podía fracturar, no sabe. Fernando Landa. No hay problema. Fernando Landa, sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Ah, el referee excelso, ¿eh? Muy bien porque... Ah, pero ya se enoja Electro y bajó. Bajó al referee. Esto, esto. ¿Sabes qué? Aguas porque va a tomar otros tintes esto. Oye, golpea tremendamente con una silla al hijo del Tirantes. Y obviamente él gane. La victoria es para el zorro. Capitán de la cuarteta de El Ángel, Pimpinela y Rey Cometa. No lo puede creer, Electroshock, pero perdió, perdió los bártulos. Se salió de sus cabales y eso le está costando la derrota al equipo que está compartiendo con Charly Manzonato y Casandro. ¿Qué es eso, compadre? No apruebo, no apruebo que golpeen al referee, ¿eh? ¿No qué? No apruebo que golpeen al referee. Muy bien, muy bien. No, no fue accidente, Arturo, perdón. Muy bien, muy bien. Fue con todo. Obviamente él provocó de alguna manera. Ya estaba con la sangre caliente, Electroshock. Fue golpeado con el kendo o la espada del zorro, con la que ahora mismo también continúa castigando. Sí, es cierto. Muy bien, muy bien, Jesús. Yo creo que eres objetivo. Hasta con el copete, Salazar. Oye, ya quisieran algunos promotores tratarlo. Sí, mira, sabes que eres muy objetivo. El resultado es correcto. Yo creo que termina bien la lucha en favor de los técnicos. Gana el zorro por la vía de la descalificación. Mira, más allá de todo esto, más allá de todo esto, vámonos. Vámonos al pobre aquel. Sí, siente nada. Le está cortando las alitas. Electro. ¿De qué? Electro está muy molesto. Pero simple y sencillamente habríamos que señalar una cosa, compadre. ¿Qué? Una cosa que es muy sencilla. De esta lucha deja a quien gana a quien pierde. Da rivalidades que se acrecentan. Todo lo que de aquí va a surgir. Y mira si no. Aquí está. Bueno, pues nuevamente aquí el zorro demostrando la clase. Madruga otra vez a Electro. Lo ve bien abierto. Y vámonos. Por el rey de reyes. Son cuatro tercias. A cualquier luchador que rindan de una tercia, sus compañeros quedan eliminados. Por la triple A, la parca, octagonia y vampiro. Por Tottenham Star, acción. Conan, Samoa, Joy y Ronde. Por triple A, la sexta ciudad de Cibernés, Cibernés, Cibernés y Chetman. Y por favor. Muy bien Arturo. Este es el rey de reyes. Un torneo de verdad de prestigio de la empresa triple A. Por supuesto. Oye, Andresito, ¿puedo hacer algunas afirmaciones? Señor, mira. Los principios de cuentas Conan no pueden ni caminar. Se acaban de determinar una lesión en la cadera impresionante. De hecho, en dos meses Chava Núñez le hacen un estudio. Si sigue igual se retira. O lo retira la lesión. De la cadera. Vamos a verlo trabajar. Otra. ¿Ya vieron la máscara de la muerte cibernética? Sí, claro, claro. La mitad es de la parca y la mitad es de Cibernético. Un luchador que tiene prestigio, que es importante. Y lo presenta para usted triple A, los importados de TNA. Vamos a verlos. A ver qué es lo que pueden hacer en este rey de reyes. Mira, Conan ya padeciendo exactamente lo que decía Arturo Rivera. Y vamos a ver cómo se comportan los mil por ciento guapos. Son también luchadores que vienen por fuerzas. Shocker, el comandante, el rector de esta universidad. Pues también seguramente quiere un sitio en este rey de reyes. Bueno, ¡ay! Ahí están los de la secta cibernética. Qué cantidad de seguidores ya se fueron los guapos a besar la alfombra. Ahí quedan Shocker. El Scorpio Jr. y Zumbido. ¿Pero no están rendidos o sí? No, nadie está rendido hasta el momento. Todos siguen su batalla. Samoa Joe está batallando con Cibernético. El Morenazo de Fuego es Ron de Druth Hillings. En que en traducción es, sirve como una campechana. Ahí lo tienen ustedes en toda su dimensión. Este morenazo de la muerte lenta, la neta del planeta. La parca también hace su trabajo. Perfecto sobre James Mann. El asesino de la luz roja es el campeón defensor. La parca. Esa rendición, ¿eh? Por decir cualquier cosa. Pero va a ganar los mil por ciento guapos. ¡Auch! Traff la inspiración que necesitaba Shocker. Regresa. Bueno, pues esto. ¡Esto es el infierno! ¿Usted cree que no existe? Oye, está discutiendo un caballero con Conan y con los otros compañeros de T&A. Aquí se arma la bomba. No, pues el caballero, ¿tú crees que pase el antidoping? No, yo creo que no llegue a la parca para defenderlo a este su zumbido. Pero esto no sirve como un consejo a los aficionados. Los luchadores desarrollan su trabajo. Usted venga a ser divertido. Se pone a ligar, hombre. Llévalas de perder al mil por mil. No se sienta guapo de la película. No se sienta macho. No quiera quedar bien. Los luchadores, usted lo respeta. Usted respeta. Efectivamente. El pagar un boleto no le da a usted derecho de ofender o de meterse con un luchador. Quizá gritar y eso, pero no de agredir. Exactamente, físicamente. Además, siendo de Estados Unidos, ni le van a entender. Tienele cualquier alburio y van a decir... Ok, my friend. Mira, y aquí castigando al importado. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Scorpio! Se sueltan cualquier alburio y le van a decir... Ok, your wife is my girlfriend. What you say, what you say... ¡Mira, octagón! Octagón, mira nada más como los buenos vinos creciéndose al castigo. ¡Espectacular! Octagón, no fue rey de reyes. Sí, señor, mira nada más, aquí se lleva asumido. Lo pasa perfectamente, un rey de reyes. Hace unos años la jarocha, la jarocha la tiene. Dándole de comer en la mano, asumido. ¡Wow! Nada más. Y lo aquieta, pero finalmente contesta asumido. Espectacular lo que estamos viendo. Una salida arriba de la tercera cuerda. Aparece Scorpio, también no encuentra nada. ¿A cómo se está trabajando? ¡Qué gran velocidad, don Jesús Uñiga! Y octagón tiene para todos, sobre todo los de la Universidad de Los Guapos. Octagón lo teje para llevarlo al otro extremo. Y octagón hay nuevo rey de reyes. Efectivamente. ¿Tú crees? En lugar de la parca, claro. ¿No crees que repita la parca? ¡Nel! 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 Para los que ustedes no entendieron, no. El verbo... ¡Way! Bueno, eso está a marchas forzadas. Vampiro, vampiro. Ustedes vio cómo comió sangre porque es su vida, es su pasión y es su alimento. No, pero la dama parecía que venía de comer tracollos en la marquesa. Quítale el que tú crees que venía. Sí, sí había comido. Bueno, este es vampiro, vampiro, vampiro. Luchadorazo, pasan los años y está en el gusto del resultado. Y la muerte cibernética, ¿qué les parece? Es buen luchador. Y ahí está. Ron, de... ¡Qué bailador resultó! ¡Hombre, buenísimo bailador! A las de María Conesa las baila con... Pocos luchadores de color, yo recuerdo, en la lucha libre profesional, dice Sebastián Antonio Peña, Black Magic 1, Darrell Dixon, si usted se acuerda de otro, dígame, de estos de color, pero este es sensacional, impactante, felicidades por esas contrataciones que siempre han encumbrado la empresa AAA, también Triple L, esto solamente usted lo verá los domingos, los domingos al mediodía. Bueno, y en Nuevo Laredo va a estar esta muerte cibernética, porque ahí lleva al doctor Cantó, muchísimos luchadores estadounidenses. Y a probas oleados. Ah, miren nada más, Don Piró nuevamente, castigando la muerte cibernética. Doble giro, después de esa patada que le da. Pero miren ahí el público, el público está encendido. Más allá de la rivalidad. Por el tapaje ya sé quién está... Con la máscara en la muerte cibernética. ¿Quién crees que sea? Con la muerte cibernética. ¿Qué cosas así? Yo pensé que me hubiese dado un mal. Padre, Dios te bendiga, porque tú sí me comprendas. Mira este luchadorazo. Ya hablábamos de un Dorrell Dixon, de Black Magic. Exactamente. Luchadores de color. El abucheo es total para los detienes. Señoras y señores, usted lo puede apreciar. Vampiro sabe que se enfrenta a un enemigo de cuidado. Perfecto, vean lo que hace este caballero. Ah, con el split, la patada perfecta. Bien, ¿eh? Este importado sabe lo que quiere. Tenía una sorpresa inmensa que alguno de ellos ganara este torneo. No es cuestión de mucho tiempo. Quédese con nosotros hasta el final. ¡Qué buen club slime! Pero con un giro impactante. Vamos a ver este movimiento espectacular que hace. Primero, una especie de split. Abre el compás para zafarse del vampiro. Y después, esta patada, como si fuera capoeira. Esa lucha, esa especie de baile, mi querido Andrés. Sí, muy bien dicho. Sí, muy bien dicho. Muy bien dicho. Yo también bailarán.